¿Qué tengo que hacer de hoy? Ya, ¿qué se va? Chicos, ¿qué? El público tiene que estar ahí. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer de hoy? ¿Qué tengo que hacer de hoy? En esta mañana es para nosotros un placer tener a Marcela, una connotada música, y queremos conocer un poco más de su trayectoria, de dónde inicia su gusto por la música, y vamos a partir contándote que fue para nosotros muy difícil acercarnos, aproximarnos un poco más a lo que fue tu infancia, y a través de Enrique, tu padre, que sabemos que para ti es una persona muy importante, conseguimos esto, que nos dijo que para ti fue como el puntapié inicial, para aproximarte a la música. ¿Nos podrías contar qué significa esto para ti? Yo valoro mucho las gestiones del programa en torno a la búsqueda y explorar mi vida personal. Yo creo que un artista siempre hay una mixtura, no es tan solo un rostro bello, sino que no es tan solo una dimensión, sino que es un conjunto. Y yo me inicié justamente en la música, en realidad con mi primer amor que cumplí como profesora. Yo quería buscar representar todo lo que uno, la disciplina puede vestir, pero a su vez un docente debe ser múltiplo. Entonces, pues en la década del 80 aproximadamente, estaba viendo la temática de identidad cultural. Y me gustó mucho la canción de Víctor Jara que dice, Luchino, que hace alusión a un niño de campo, que juega con cosas cotidianas, con su caballo, etc. Entonces, poder acercar el objeto de estudio, que era la identidad cultural como temática, a mi estudiante, eso me motivó. Y yo dije, ¿por qué voy a...? En ese momento había un cassette, ¿cierto? Y la cinta se me echó a perder en el momento cuando yo quise presentarla a mi estudiante y tuve que cantar. Y ahí descubrí que el canto es también una representación muy importante y como recurso para la docencia. Fuiste vinculando la historia con la música. Correcto. Y por lo mismo seguiste el folclore, también el folclore sireno, te inclinaste por esa presa beta. Sí, digamos. Partí. Y sabemos también, como para finalizar, de que próximamente hay un evento cultural en Codigüé, como en el que tú vas a participar. Para terminarnos, ¿podría contar un poquito de qué trata ese evento? Que no soy el único de los eventos que uno participa, porque como la idea es poder cultivar todo lo que es el folclore propio del país, ¿cierto? Y que de hecho, dentro de la teoría de identidad, es la identidad popular. Es las costumbres también que estamos transmitiendo. Por lo tanto, una de las formas de poder contribuir a nuestra cultura es también representarla a través de la música. Por lo tanto, el día 18 de febrero, invito a todos los televidentes para que participen, para que asistan y podrán disfrutar del folclore, de la gastronomía local y costumbres nuestras. En la localidad de Coihueco, kilómetro 10 aproximadamente, en el centro comunitario, donde van a estar varios invitados, en realidad. No tan solo yo como representante del folclore popular, sino que también otros músicos de otras zonas. Muchas gracias, Marcela. Te queremos agradecer tu presencia y un pequeñito obcejo. Gracias. Gracias.